En este año 2019, en las convocatorias de Plan Bienal, participamos con seis proyectos de investigación por una suma cercana a los 15 mil millones de pesos. De esos seis proyectos, cinco de ellos fueron priorizados dentro de los proyectos aprobados y apenas hace dos semanas salió la lista definitiva en la cual nos confirman esos cinco proyectos que en total nos da una suma de 12 mil 690 millones de pesos. Es una cifra realmente muy importante y que garantiza de cierto modo el éxito de la investigación en programas, por ejemplo, como ingeniería, salud, deportes, programas que no aparecían en las anteriores convocatorias y que ya en esta convocatoria tienen sus proyectos aprobados. También resaltar proyectos presentados conjuntamente con la Nacional Salud y Deportes que, por supuesto, le dan una posibilidad a estas facultades que venimos impulsando su proceso. Igual resaltar el trabajo de administración con el grupo DOPI de Chía que presentó uno de los proyectos en el cual participan las cinco sedes en las cuales tiene programa. Una estrategia, me parece, muy inteligente del programa para vincular a sus investigadores a los grupos. Y también resaltar el proyecto que se presentó para fortalecimiento de la parte física y dotación para la investigación por dos mil millones de pesos que va destinado a los centros de estudios agroambientales, tanto de UATED, FACA y su sede principal en JUSA. Resaltar también que en este proceso presentamos cuatro candidatos a becas doctorales. Los cuatro también fueron aprobados, fueron priorizados y son futuros estudiantes de nuestra universidad que van a, obviamente, a capacitarse y formarse para la investigación de la universidad. Y de hecho aprovechar para invitar a los investigadores y a los docentes que tienen interés en capacitarse, que presenten sus proyectos. La dirección está presta, pues ya los tenemos personal experto en la oficina que nos viene acompañando en este proceso y que será, pues, muy bienvenida su participación. Pues veníamos con 11 proyectos aprobados, 11 proyectos que están en ejecución. Con estos proyectos aumentamos ese grupo de proyectos importantes, pero lo más significativo es que ya estamos vinculando al 100% de nuestras facultades a los proyectos tipo conciencias. Vigilado Mineducación Vigilado Mineducación Gracias.